hola hola chicas bienvenidas a un vídeo más les quiero compartir unas excelentes liquidaciones que ustedes pueden estar aprovechando en la tienda de Walgreens no olviden suscribirse al canal chicas esto es completamente gratis ustedes no van a pagar nada por suscribirse y mucho menos por regalarme una manita para arriba mil mil gracias por todo su apoyo para mi canal les agradezco muchísimo muchísimas muchísimas gracias entonces chicas para realizar una compra en línea es un mínimo de 10 dólares si es que ustedes van a utilizar cupones para alguna compra esos cupones ahorita ya nos afectan por ejemplo si es que ustedes tienen 10 dólares en el carrito en producto y están utilizando un cupón de 5 dólares ahí tendrían que agregar 5 dólares más porque el sistema refleja que solamente ustedes estarían gastando 5 dólares y les faltarían 5 dólares para poder llegar a 10 y poder realizar su compra y lo bueno también chicas de las órdenes en línea de las liquidaciones en línea que nosotras podemos estar utilizando puntos para pagar por supuesto que sí si es que ustedes tienen puntos hay que aprovechar en estas excelentes liquidaciones ya que creo que son para no dejarse ir chicas y pues bueno miren tenemos excelente producto en liquidación tenemos estos productos que son leche estos productos son de proteína son de sabor chocolate estos productos que están carísimos no puede ser el precio de 12.99 ahorita están por tan solo tres dolaritos con 29 centavos chicas solamente tres dólares con 29 centavos creo que es un excelente precio para estos productos y miren qué caro si solamente trae dos y también tenemos como este producto que este producto es de sant ips este producto que es un body wash dice que es de avena este que su precio regular es de 5 dólares con 49 centavos ahorita está por tan solo un dolarito con 29 centavos chicas es un ofertón para estos productos no tienen cupón pero de verdad que el precio está buenísimo este es de 16 onzas chicas están están muy bien de tamaño están como las botellas de de agua de 16 onzas es un muy muy buen tamaño para llevarte estos productos por tan solo 1.29 creo que es un excelente precio ahora sí que ustedes arrasen con estos productos es que ustedes necesitan body wash hay que aprovechar ojalá que en sus tiendas hayan para que ustedes aprovechen y también tenemos como este producto que este producto es de avena este que su precio regular es de 479 ahorita está por tan solo 99 centavos este es de 2 onzas estrabos 6 está pequeño pero miren pequeño pero qué caro ahorita estártelo llevando por tan solo 99 centavos creo que es un precio ya bueno para nosotras las cuponeras que recuerden que nosotras entre más baratas las cosas pues mejor entonces este producto por 99 centavitos ya creo que es un buen ahorro para estar aprovechando y también tenemos jugos en liquidación chicas jugos de sabor naranja mango estos que su precio regular es de un dólar con 59 centavos o 3 por 4 dólares ahorita te los vas a estar llevando por tan solo centavos si solamente centavitos 79 centavos este es un un jugo que es de 17 onzas está grande la botella entonces por tan solo 79 centavos es un excelente precio creo que está muy muy bien la liquidación para estar aprovechando y lo bueno que también ustedes pueden utilizar sus puntos para pagar por supuesto que sí y estar aprovechando de esta excelente liquidación en estos productos que yo creo que el sabor está buenísimo naranja y mango está muy muy bien el precio y también tenemos este producto que son navajas para los rastrillos estos productos que son de la marca de walgreens están caros también para ser marca de walgreens pues también están caros 19 dólares con 99 centavos ahorita están por tan solo 4 dólares con 99 centavos chicas es un excelente precio y que creen es el paquete que trae 8 productos más aparte están en una oferta que cuando tú compras un producto el segundo te lo vas a llevar con un 50 por ciento de descuento creo que ya es buen buen precio para estos productos ya que son de la marca de walgreens pero de todas maneras son caros entonces ya ahorita 4 99 es un excelente precio también están como estos que también están caros precio regular de 12 99 ahorita están por tan solo 3 dolaritos con 99 centavos para estos es la misma oferta que te dice compra uno y llévate el segundo con un 50 por ciento de descuento ya es un excelente precio para estos productos este es el producto que trae cuatro navajas entonces muy muy bien de precio yo creo que estas funcionan también para para los venus que nosotras hemos agarrado por supuesto en oferta entonces creo que está excelente el precio ustedes pueden utilizarlos en esas esas navajas en esos productos que son de venus creo yo que les quedan perfectamente entonces está muy muy buena la liquidación para estos productos que son de walgreens y también tenemos por supuesto que comida en liquidación tenemos estos productos que son de fruit loops estos que su precio regular es de tres dolaritos con 29 centavos ahorita te lo vas a estar llevando por tan solo un dolarito con 79 centavos esta es una caja que trae seis barritas chicas estos para los niños están excelentes a ellos les encantan estos productos que son de fruit loops o por lo menos aquí en casita si les gustan mucho entonces está buena la liquidación como les digo es una caja que trae seis barras entonces por unos 79 está súper súper el precio para estos productos de fruit loops y también chicas tenemos azúcar si es que ustedes tienen o necesitan o necesitan mejor dicho si es que ustedes necesitan azúcar esta azúcar es de la marca de nice es él el bote que trae 16 onzas precio regular de este es de 2 dolaritos con 29 centavos ahorita estás pagando por estos productos solamente 99 centavitos chicas si solamente 99 centavos es de la marca de nice y es de la que es blanca dice que es granulada y es de la que es refinada entonces por solo centavos creo que está buena la liquidación si ustedes necesitan azúcar pues aprovechen en estos productos y también tenemos los productos de yellow estos que son de sabor de vainilla dice que es purín y pay estos que su precio regular es de 2 dólares con 29 centavos ahorita están por tan solo 99 centavos chicas es un excelentísimo precio también para estos productos este es de 3.4 onzas la verdad yo no he probado este no sé si esté bueno pero creo que para el precio para estarlo probando está excelente la liquidación entonces ya ustedes si es que quieren estar aprovechando en estos productos ojalá que hayan sus tiendas todo lo que les estoy mostrando para que ustedes aprovechen y también tenemos como estos productos que estos productos son para que te los pongas en los tobillos estos son como peso para cuando haces ejercicio estos que son caros están 2 por 31 dólares o 1 por 17 99 ahorita están por tan solo 4 dolaritos con 99 centavos excelente precio para estar aprovechando en estos productos y pues bueno muchachos no olviden suscribirse al canal esto es completamente gratis ustedes no van a pagar nada por suscribirse y mucho menos por regalarme una manita para arriba que tengan un hermoso día y nos vemos hasta un próximo vídeo bye bye